Más de 5.000 mineros artesanales en la libertad acatarán la huelga nacional indefinida convocada por la Confederación Nacional de Mineros Informales, quienes a través de un plenario que reunió a todas las bases regionales, acordó la medida de lucha. Los mineros informales exigen al gobierno central el cese de las sanciones a los empresarios en proceso de formalización, además que se respeten los plazos para los trabajadores que han firmado el acta de compromiso y se restablezca la mesa técnica de la PCM, donde se debatían propuestas para mejorar el proceso de formalización. Los mineros artesanales que hasta el 3 de diciembre del año 2012 ingresaron al proceso de formalización no puedan ser canceladas sus declaraciones de compromiso. Esto es en atención al decreto supremo 032 que ha regulado la depuración de más de 47 declaraciones de compromiso en todo el país. Sobre las medidas que se acatarán durante este nuevo paro, el asesor legal de la Federación Regional de Mineros Artesanales de la Libertad aseguró que no se ha descartado la toma de las carreteras que van a la Sierra Liberteña, tal como ha ocurrido en otras ocasiones y que generó desabastecimiento en varias ciudades del Ande. Lo que pasa es que no existe una voluntad política de querer solucionar el problema de la minería artesanal. Creemos que está faltando una política de Estado, un verdadero plan de formalización en todo el país y por supuesto esto está llevando a estos problemas. Los agremiados exigen como parte de su pliego de reclamos la salida del ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal.